¡Gol! 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 Este azul, cartón blanco, a la derecha el fútbol. Juanqui, cuando también contigo, con la opción de Alain, que tiene que venir la cobertura de Anformina, la pone de primera, el remate de Caldezco. Muy centrado, el del área, donde ve yo al primer palo, el remate trataba de ser de Juanqui. Cabana la pone por dentro con la oposición de Franca y disparo por. Palacio, que queda Diego, puede haber peligro, puede traer el centro, tiene que buscar al centro. Palacio, Rafael Martín, en la frontal del área, y está el disparo. ¡Correla, correla, correla! Palacio, peligro, en la line, Palacio se mete por dentro, dentro del área. Otro que la puede hacer Palacio, Palacio busca el disparo, al suelo, al suelo, al suelo. Palacio, en el segundo palo, estaba completamente solo. En la posición de Bello, Bello pone el centro. ¡No! ¡Gol! En ese, deportivo de... Super cool. Lo estaba intentando, estaba tratando. Retro de campo, detrás, ahora la posición de Bello, Bello pone el centro. ¡Gol! ¡Gol! Realmente Bello, no tiene tiempo, no tiene las cosas. Marcelo, repito el área, pone el centro dentro del área. Sánchez, con el balón dividido, que acaba dentro del área. ¡Es Mica! Y el balón es rechazo. ¡Gol! 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 Jógeres Deportivo, People's Club, agua, revuelta, beneficio de pesadores. En el área, dentro del área. Sánchez, con el balón dividido, que acaba dentro del área. ¡Es Mica! Y el balón es rechazo. ¡Gol! ¡Gol! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos ! A mí, a mí, a mí ... ¡Mira de ahí! ¡Gracias por ver el video!